¡Tormenta Latina! Voy buscando tu amor Recordando toda mi pasión Y la herida sigue aquí No ha sanado mi pobre corazón Porque tú le has causado este dolor A este pobre corazón Que solo quería amor Y ya no soporto la traición Fuiste mala con mi amor Ya no quiero tu perdón Por favor, vete ya No quiero tu perdón No quiero tu perdón No quiero tu perdón No quiero tu perdón Un día con sabor ¡Venga Latina! Buscando tu amor Recordando toda mi pasión Y la herida sigue aquí Me ha sanado mi pobre corazón Porque tú le has causado este dolor A este pobre corazón Que solo quería amor Y ya no soporto la traición Fuiste mala con mi amor Ya no quiero tu perdón Por favor, vete ya ¡Venga Latina!